En Argentina, el 4 de noviembre de 1962, y después de completar 4.626 kilómetros, la piloto sueca Ewy Rothspitz y su copiloto Ursula Wirth salieron victoriosas en el 6º Gran Premio de Turismos de Argentina, a bordo de un Mercedes-Benz 220 SE, marcando con esto un hito sin precedentes al ser la primera mujer ganadora en un rally de este depo. Ewy utilizó para esta hazaña un Mercedes-Benz 220 SE, el cual tenía el número de registro 711 pintados en el capo delantero, en las dos puertas frontales y también el capo trasero. En honor a esta piloto y su gran logro, Mattel, para su línea de productos Matchbox, sacó recientemente al mercado una reproducción en escala de este famoso automóvil. Ewy Rothspitz Von Korf, nació el 3 de agosto de 1929 en Hirstad, Suecia, y desde muy temprana edad demostró pasión por los animales y por los fierros. Sus primeros trabajos fueron como asistente veterinaria, y por ello tenía que andar entre granjas y granjas manejando automóviles para atender a sus pacientes cuatrúpedos. Como los caminos no eran de lo mejor en Suecia en los años 30 y 40, notó que había adquirido gran pericia en la conducción de autos, más aún si estos caminos estaban dañados. Luego se dedicó a correr y ganó varios campeonatos europeos, así como la clasificación femenina en Rally to the Midnight Sign por cuatro veces, ahora llamado Rally de Suecia. En 1960, ella firmó contrato como conductora para la fábrica de Volvo. Dos años más tarde, Mercedes-Benz compró su contrato comenzando en serio su carrera internacional. Durante sus años más intensos de competencia, ella podía tener hasta 280 días de viaje fuera de casa por alrededor del mundo. En 1962, Ewy Rothskitz participó con éxito en el gran premio argentino de turismo estándar, con la primera mujer conduciendo un Mercedes-Benz 220 SE grande, cuyo peso era aproximadamente 2 toneladas. Para ello, corrió con la copiloto Úrsula Wirtz. Este dúo ganó las 6 etapas de dicho rally y también estableció un nuevo récord de velocidad para la carrera. En 1961, la velocidad media del ganador era de 121 kilómetros por hora. La media que logró Ewy en 1962 era casi de 127 kilómetros por hora. Después de otras carreras, Ewy dejó de participar en grandes carreras después de que Mercedes-Benz disolviera su equipo de rally de fábrica en el año 1965. Para entonces, los nuevos fabricantes con autos malivianos habían hecho que el relativamente pesado Mercedes fuera mucho menos competitivo. Ewy recibió una oferta para trabajar para Audi, pero en su lugar decidió terminar su carrera de los rallies de primer nivel. Ewy dejó de competir definitivamente en 1967 después de una carrera completamente libre de accidentes, choques o autos averiados. Sus trofeos y su automóvil de carreras se exhiben en el Museo Mercedes en Stuttgart. Hoy día Ewy está viviendo su época de años dorados. Con 92 años de edad, vive aún para contar sus aventuras y peripecias a bordo de las carreras de automóviles y de este gran premio que fue el obtenido en Argentina en el año 1962. En la actualidad se le puede encontrar en redes sociales y en alguno que otro video sobre la industria automotriz. Ahora, cuando cada uno de ustedes vea en tiendas de venta de autos en escala este Mercedes-Benz, acuérdense de esta interesante historia.